La Unión de Productores y Agropecuarios de Nicaragua estima que las pérdidas económicas por los saqueos que realizaron los precaristas afines al gobierno en 62 propiedades privadas durante los meses de abril, mayo y junio ascienden los 3 a 4 millones de dólares. Pero hay fincas que sí fue robado ganado, otras fincas fueron robadas, me entiendes, bodegas de la finca, saqueadas la finca, otras fueron saqueadas, digamos, como el caso de la familia Coen, que le saquearon, me entiendes, y vendieron la caña de azúcar, el caso de la familia mía, me entiendes, en Riva, donde vendieron toda la producción de plátano, toda la producción de caña, pero saquearon la bodega, destruyeron una agroindustria que existía ahí, y todo eso lo tiene recuperado Upanik. Yo creo que en el tema de los saqueos y todo eso puede andar arriba de los 3 a 4 millones de dólares, ¿verdad? Hasta el 4 de julio del presente año, Upanik reporta que aún existen 30 propiedades ocupadas ilegalmente, lo que representa un total de 5.071 manzanas de tierras que están ubicadas en 7 departamentos del país. Ya la Procuraduría tiene toda esta información en sus manos desde, a medida que iban tomándose propiedades, se le iba mandando esa documentación, la oficina de Upanik que está encargada de esto ha estado monitoreando, llamando a la Procuraduría, pero desgraciadamente no hemos tenido respuesta, ¿verdad? El día de hoy de la Procuraduría de cuándo se van a devolver estas otras propiedades, ¿verdad? Las propiedades les pertenecen a 19 ciudadanos, entre ellos 5 norteamericanos. En algunos casos, los dueños estaban siendo acusados ante los juzgados locales por delitos de usurpación. En la actualidad, los terrenos están siendo lotificados por los mismos precaristas, mientras maquinarias de la Alcaldía de Managua realizan actividades de movimiento de tierra para abrir calles. Jimmy Romero, Vox TV